¡Hola familia! Bienvenidos al canal de nuevo. Yo soy Claudia y hoy les traigo un tema que pues está sonando mucho últimamente en todas las redes sociales, que es el minimalismo. El minimalismo del que yo te voy a hablar es el minimalismo mental o higiene mental. El minimalismo en sí es dejar espacio. Entonces el minimalismo mental se refiere igualmente a dejar espacio, a quitar todo lo que nos sirve y dejar espacio para lo bueno. Hay estudios que demuestran que del 80 al 90 por ciento de nuestros pensamientos diarios son pensamientos negativos, invidientes, machacantes, repetitivos hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Te imaginas de ese 80 o 90 por ciento del que te hablaba de espacio libre en tu mente? ¿Qué harías con ese espacio? Porque ahora solo lo ocupamos para montarnos unas películas de cualquier cosa, de cualquier situación. Nos montamos unas películas que hasta disfrazamos a los protagonistas. Ocupamos la mente para preocupaciones, para ansiedades, para prejuicios, para críticas, para quejas constantes y todos esos son miedos que te conllevan a una baja de autoestima. Así que todo esto hay que deducirlo, hay que sacarlo de la mente, porque no solo somos lo que comemos, también somos lo que pensamos. ¿Para qué quieres usar tu mente? ¿Para crear? Tú eliges, tú eliges tus pensamientos. ¿Quieres seguir quejándote? Adelante. El sufrimiento es opcional. Un día que te puede servir para empezar a entrenar tu mente, por así decirlo, es que observes tus pensamientos. Que te crees el hábito de identificar cuándo vas a empezar a tener un pensamiento negativo o evidente hacia ti o hacia los demás. Y así, obviamente no es de un día para otro, esto es con tiempo. Pero con el tiempo se te creará un hábito y cuando menos te lo esperes, eso lo desechas. Y así poco a poco te crearás el hábito de desechar esos pensamientos que no quieres y dejar espacio para crear. Porque todos, todos somos creativos. Lo que pasa es que usamos la mente para cosas que no tienen sentido. Así que usémosla para crear, porque cuando aprietas la mente, aflora la creatividad. Pues hay muchos tips para también, para entrenar la mente, que puede ser también a base de ejercicios. Entonces, por ejemplo, el yoga, el chikung, las artes marciales, el pilates, la danza, terapia. Hay varios, hay varios. Sirven mucho, ¿eh? Porque es una conexión que haces contigo misma, con tu interior y es cuando empiezas a valorarte. Esa es la palabra, es cuando empiezas a valorarte. Ahora, también hay muchos medios. Hay libros, está internet, hay videos, hay muchas cosas. Ok, respecto a los libros, pues hay muchos libros en el mercado que te pueden ayudar. Yo te voy a hablar de los que han caído en mis manos. Existe el de un curso de milagros, que es un entrenamiento mental. Son 365 frases, que tienes que repetir una para cada día, así durante un año. Es un entrenamiento mental. Está muy bien, se compone de tres libros. Uno de ellos es este, el de ejercicios, que son frases. Y está muy bien. Como entrenamiento mental, está muy bien. Después de un curso de milagros, le sigue un curso de amor. Muy buen libro también. No es ya un entrenamiento mental, es la continuación del curso de milagros, pero es, no sé, no tiene desperdicios el libro. Es muy, muy bonito. El de minimalismo, bueno, hay un montón de minimalismo. Hay unos que hablan directamente o indirectamente del minimalismo. Por ejemplo, este que todo el mundo ya conoce, que es el de Marie Kondo, la magia del orden. No sé si se alcanza a ver. Este habla de minimalismo, de acechar lo que no quieres, tanto material como interior. Porque, bueno, no sé, ella habla de lo mismo que pienso yo. Yo cuando, yo se lo he dicho a mis pacientes, cuando haces limpieza interior, después, inconscientemente o conscientemente, haces limpieza exterior. Y viceversa, cuando haces limpieza exterior, después haces limpieza interior. Y eso viene muy bien. Todo eso es desechar. Desechar lo que no sirve. Si te quieres ir, ah, también está el de los cuatro acuerdos. Yo también lo encuentro como un libro para desechar, para solo enfocarte en tu vida, no en la vida de los demás. No sé, también se me hace como estilo de minimalismo indirectamente. Sí, pero está bien, también. ¿Qué más? Tengo también, ah, si quieres una explicación un poco más científica de cómo el cerebro crea sustancias químicas respecto a una emoción ya aprendida, por ejemplo, un enfado. Y cómo cambiarla, o sea, cómo desaprender lo mal aprendido. Pero esto es desde el subconsciente, esto te lo arranca desde el subconsciente. Entonces, está este libro de Joe Dispenza, que es Deja de ser tú. Él tiene varios libros. Se aprecia, sí. Él tiene varios libros, pero este explica científicamente cómo trabaja el cerebro respecto a las emociones. Qué sustancia química se crea el cerebro, depende qué emociones. Entonces, todo eso hay que limpiarlo, hay que crearle otro hábito. Hay que sacar todos los patrones de conducta, los sistemas de creencias antiguos, arrancarnos desde el subconsciente para que entren los nuevos, para que entre lo positivo. Entonces, no sé, yo te lo recomiendo estos libros. Están muy bien. Bueno, pues tienes ya varios libros que te he dicho, tienes varios tips, perdón, no libros. Tienes varios tips, tienes ejercicios, tienes libros, tienes, no sé, observarte, observarte a ti para que empieces a hacer ese cambio mental. Tú tienes el poder de tu mente, tú eliges tus pensamientos, tú eliges ser feliz, tú eliges la paz. Paz en cuerpo y mente. Te deseo felicidad. Nos vemos en otro video. Bye, bye.